Y agarre su pareja y muévase otra vez cuando empiece el abordaje con el 1, 2 y 3 Disculpe usted, siéntese aquí en este lugar sabe Me he estado preguntando cómo se podría llamar hasta la edad que tiene Y uno que otro dato más seguro es a usted a la que le hablo bien Es un momento que he esperado largo tiempo atrás Siempre me estuve repitiendo, espera chico ya vendrá más de una vez De que me asiento para los demás, niños, ancianos o señoras Esperándole encontrar, uh, y hoy por fin es el gran día Algo me dice que usted no ve que entra en mí Usted me encuentra o yo la encuentro, hey Ya de interesarse un poco me concederé Un momento yo me sentaría a su lado, por ejemplo Porque es más cómodo viajar los dos sentados Además de la ventaja de ir más juntos, ¿sabes, no? Disculpe, todavía no acabo, no se para y sepa que la imaginé Tan linda y delicada como usted Y el estropicio, con silencio, sí Que puso el tipo de chiquita que esperaba para mí Lo ha visto, estoy de suerte, me ha pasado otra vez Ya se ha desocupado, sí que justo junto a usted No se lo ha dicho, es un momento, estoy feliz de ver Que todo viene y va pasando como debe ser Diga algo por favor Déjeme oír su voz, vamos Tal vez será que la emoción le he impedido decir Era una broma, no se enloqueció, me miré así Hablando en serio, encantado de conocerla Como me gusta usted, mire de veras Me interesa caramba No solo el modo de doler de la cabeza Pero parte de acuerdo la invito a almorzar Una comida, una merienda, un café, nada más Que prefiero casi todo menos escapar Y que por fin me he encontrado, he empezado a hablar De que se ríe, que dije hablar Bueno, suponga que hablo poco más que los demás No siga riendo, es un problema Ser y soledad, que dice de la historia Le importa el final Venga conmigo, ayudo a parar Te ves pesado, yo lo llevo Vamos por acá Tomé mi mano y no se olvide de tomar con otra el barandal Seguro me la imaginé Tan linda y delicada Como sea, no mejor dicho Solo un modo de llamar por acá A la sonrisa que su risa me acabé de acá Tan linda y delicada